Tere Lu Campos ha tenido un recuerdo precioso para Verónica Forque al revelar una anécdota que su exmarido Alejandro Rubio y la actriz protagonizaron hace unos días. Tere Lu Campos no ha querido faltar al último adiós a Verónica Forque. La colaboradora ha acudido junto a su hija Alejandra Rubio al tanatorio en el que, a lo largo de toda la tarde, no han dejado de sucederse visitas de amigos, compañeros y familiares. Además de arropar a su familia, Tere Lu ha querido recordar a su compañera de Masterchef Celebrity con unas palabras de lo más emotivas en las que ha incluido a su exmarido Alejandro Rubio. Tere Lu Campos se ha remontado al desfile de Eduardo Navarrete que tuvo lugar hace tan solo dos semanas y en el que tanto ella como Verónica Forque estuvieron presentes. Detrás de las cámaras ocurrió algo más que hoy nuestra bloguera ha contado. Se trata de una anécdota protagonizada por el padre de su hija y la actriz. Alejandro Rubio, el exmarido de Tere Lu Campos, tuvo que acudir al desfile para hacerle un favor a su exmujer. Y allí hizo algo con Verónica que jamás había hecho antes con ningún otro rostro conocido. Tere Lu Campos ha contado emocionada que fue lo que sucedió en una situación que refleja bien cómo era la actriz. ¿Quieres saber cuál es esta bonita anécdota? Dale al play y escucha a la hija de María Teresa Campos contarlo con mucha emoción. Esta anécdota de su exmarido Alejandro Rubio y Verónica Forque no ha sido lo único que Tere Lu Campos ha contado sobre la actriz. Nuestra bloguera ha recordado su paso por Masterchef Celebrity, sobre el que ha hecho hincapié en lo feliz que fue la actriz durante su participación. También ha hablado de cómo la hija de cada una han sido un nexo de unión entre ellas, y ha puesto en valor cómo era su compañera y la alegría que transmitía a todos. Si quieres escuchar todo lo que ha dicho Tere Lumida este emotivo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.